Hace exactamente 7 meses subí a mi primer video a TikTok y al cabo de 2 semanas solamente había logrado la módica suma de 0 seguidores. No, perdón, un seguidor, mi hermana. Hace poquito llegué a los 100.000 seguidores, bueno, un poco más, 124.000. Todo gracias a la ley de atracción. Por eso decidí hacer este video para contarte los pasos exactos que di para poder lograrlo. Buenas, buenas, bienvenidos al canal. Hoy les quiero contar cómo llegué a los 100.000 seguidores en TikTok usando la ley de atracción. En el proceso tuve un montón de enseñanzas que me ayudaron muchísimo a lograr el objetivo. Por eso les quiero compartir los pasos exactos que fui dando para poder lograrlo. Y de esa manera ustedes también puedan usar los pasos exactos que yo fui dando para lo que sea que quieran lograr en su vida. Ya sea mayor dinero, mejorar la salud, aumentar las relaciones, mejorar la calidad de las relaciones, mejorar la energía, vitalidad de tu cuerpo. Es importante entender que lo que sea que uno quiere lograr tiene un proceso, tiene una serie de pasos detallados que hay que seguir. Para poder producir un cambio en el mundo externo, primero hay que producir un cambio en el mundo interno. Esa es la manera principal en la que se logran los objetivos. Por eso lo primero que hice cuando me planteé este objetivo fue tener una visión clara de lo que quería. Una visión clara de a dónde quería llegar. Porque como dice el rey Salomón en la Biblia, un pueblo sin visión perece. Lo más importante de todo es la visión. Es decir, tener la imagen mental clara formada en tu cabeza de qué es lo que querés conseguir. Entonces lo primero que hice fue tener la visión y tomar la decisión de lograrla cueste lo que cueste. Porque eso también es un paso, es tomar la decisión. Cuando uno toma la decisión de lograr un objetivo va a ir cueste lo que cueste afrontando cualquier obstáculo que se ponga enfrente. Y esto es algo que a mí particularmente en el pasado me pasaba un montón, que lo subestimaba por completo. Lo que es el hecho de tomar la decisión. Porque cuando uno toma la decisión elimina cualquier obstáculo. Es decir, elimina la posibilidad de abandonar. Cualquier obstáculo que se presente uno sabe que lo va a afrontar. Esto significa que si uno se pone en determinado objetivo, en el camino hacia allá van a ir apareciendo los obstáculos. Pero cuando uno realmente tomó la decisión es cuando los obstáculos se pasan, se afrontan, se cambian, se resuelven, se sale adelante. Y una vez que tomé la decisión empecé a pensar cómo podía lograrla. Estuve días y días haciéndome preguntas, viendo cómo lo podía hacer, qué acción podía tomar para poder alcanzarla. Sabía que con la ley de atracción solamente visualizando no iba a poder, que necesitaba algo más si quería un objetivo tan grande. Hasta que un día, meditando profundamente, tuve dos revelaciones importantes que me llevaron a alcanzar el objetivo. Estas dos cosas fueron el inicio de todo. Fueron el inicio de que pudiera lograr el objetivo. La primera gran revelación que tuve es cómo funciona la ley de atracción, la manera en la que funciona. Porque empecé a estudiar en detalle la ley de atracción y me di cuenta que funciona de una manera muy certera. Entendí que todo en el universo es mental, que todo lo que uno piensa se manifiesta, pero que esto tiene un gran inconveniente. Está demostrado científicamente que tenemos más de 60.000 pensamientos al día y que más del 95% de esos pensamientos son de manera subconsciente. Esto significa que no vienen de la mente racional, que no pensamos racionalmente cada uno de esos pensamientos, sino que el 95% vienen de manera automática. Pensá un segundo en cualquier reacción automática de tu cuerpo. Por ejemplo, si ahora alguien me lanza una pelota, yo voy a tender automáticamente a cubrirme. Es decir, no voy a estar pensando en mover los brazos para cubrir la pelota. Simplemente mi cuerpo va a actuar y lo voy a hacer así. Eso es una reacción subconsciente. Eso es un pensamiento que surge de manera subconsciente. Y nosotros, cada uno de los seres humanos, tenemos almacenado en la mente subconsciente muchísima información que está moldeada por nuestras creencias y en base a esas creencias nosotros actuamos, pensamos, sentimos, vivimos, todo en base a la información subconsciente. Entonces fue ahí que entendí que para poder cambiar mi mente subconsciente y poder así cambiar mis pensamientos y poder manifestar algo distinto en el exterior, tenía que poder cambiar la programación de mi mente subconsciente. Es decir, que solamente pensando un ratito en mi deseo, pensando y pensando, no lo iba a poder manifestar. Tenía que ser capaz de cambiar y de romper esa programación que estaba instalada en mi hardware neurológico. Es decir, tenía que formar un nuevo sistema de creencias. Tenía que cambiar mi mentalidad, básicamente. Porque la gran mayoría de esas creencias se forman de chicos, se forman de los 0 a los 6 años, cuando la mente está constantemente en estado alfa, en ondas alfa, y es mucho más receptiva la información. Entonces todo lo que vemos durante esa edad termina formando y moldeando nuestras creencias. Para poder cambiar la programación tenía que ser capaz de romper mis creencias, cambiarlas, destrozar por completo las creencias que no me servían. Entonces, ¿qué hice para poder lograr esto? ¿Qué hice para poder generar la creencia de que podía llegar a los 100.000 seguidores en TikTok? ¿Qué fue lo que hice para romper el patrón subconsciente que me decía que no podía lograrlo? Lo primero que hice fue fomentar hábitos de la ley de atracción. Empecé a tomármelo en serio, empecé a tomármelo como si fuera un entrenamiento mental. Así como uno va al gimnasio a ejercitar los músculos, empecé a ejercitar la mente. La mente consciente y la mente subconsciente. Me empecé a poner alarmas que me avisaban a determinada hora para que me levantara e hiciera el tapping temporal, que es una técnica espectacular, que lo que hace es acallar la mente subconsciente, bajar el volumen de la voz de la mente subconsciente, y que cualquier afirmación que uno diga en ese momento pueda penetrar mucho más rápido en la mente subconsciente. Me puse recordatorios que me avisaran cuándo hacer la técnica del scripting del 55x5. Hace muy poquito hice un video en el que conté cómo usé la técnica del 55x5 para manifestar la monetización de mi canal de YouTube. Te lo voy a dejar en la descripción del video para que lo veas después de este. Pero básicamente lo primero que hice fue establecer hábitos de la ley de atracción. Día a día usar las técnicas que enseño en el canal para poder modificar la programación de mi mente, para poder creer que era merecedor de tener 100.000 seguidores en el canal de TikTok. Y lo segundo que hice es todavía muchísimo más importante que lo primero, porque es la parte que muchísima gente omite. Si te está gustando el video hasta ahora te voy a pedir que te suscribas, que me dejes un like, que actives la campanita, y que me dejes también en los comentarios a ver si usás efectivamente la ley de atracción, si te ha funcionado en tu vida, cómo la estás usando, porque si vas al canal vas a ver que estoy subiendo un montón de información con el objetivo de cambiar tu vida, cambiar tu mente, que puedas transformar tu realidad por completo. Pero la segunda parte, la segunda gran revelación que tuve, y que es la que prácticamente nadie que enseña la ley de atracción te quiere contar, fue la parte de la acción. La gente que explica la ley de atracción no te cuenta esta parte para ganar suscriptor en YouTube, para que te vayas al canal de Instagram, para que lo sigas, pero esta es la parte más importante de todas, porque si yo no te la contara te estaría mintiendo. Y yo no miento a la gente, yo estoy mostrando resultados concretos, efectivos. Llegué a los 124.000 seguidores en TikTok, podés ir y chequearlo, y lo hice haciendo estos pasos que te cuento. Si vas al canal de TikTok, vas a ver que durante los 7 meses que me costó llegar a los 124.000 seguidores, todos y cada uno de los días subí un video. No hubo un solo día en el que me faltara subir un video. Todos y cada uno de los días, de manera disciplinada y detallada, fui subiendo el video respectivo. Esto quiere decir que no me faltó la parte de la acción, que tuve una acción masiva y enfocada para lograr el objetivo. Y yo te digo, ¿fue cómodo? No. Había veces que quería abandonar, había días que no quería hacerlo al video, pero lo hice igual. Vencí la mente, vencí la vocecita interna esa que te dice todo el tiempo. No, no podés, no lo hagas, no vas a llegar. Vencí esa voz interna de esta manera que te estoy contando. Porque justamente de eso se trata la ley de atracción, de dominar el mundo interno y de dominar el mundo externo, de dominar los dos. Si solamente te quedas visualizando, meditando, esperando que las cosas te lleguen, nunca vas a atraer a tu vida porque te falta la segunda parte. Pero también de otra manera, si tomás acción, 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 pero no una manera enfocada y orientada desde el aspecto mental, tampoco lo vas a alcanzar. ¿Cuánta gente conoces que trabaja 10, 12 horas al día y no puede atraer dinero, no puede atraer salud, no puede hacer un cambio en su vida? ¡Un montón! Y es justamente por eso, porque no combinan los dos mundos, no combinan el mundo interno con el mundo externo. Esa es la clave del éxito, del logro de objetivos. Primero, tener la visión. Segundo, tomar las acciones mentales necesarias para reprogramar la mente subconsciente. Tercero, tomar la cantidad de acciones externas masivas hasta lograr el objetivo. El nadador más importante de la historia, que es Michael Phelps, que ha batido todos los récords absolutos en natación, cuenta cómo madrugaba, cómo se levantaba todos los días, una o dos horas antes que sus compañeros, cómo entrenaba todos los días. Pero también cuenta cómo visualizaba por lo menos durante dos horas al día, porque conocía los principios de la ley de atracción. Lo visualizaba todo, se visualizaba llegando a la meta, visualizaba los obstáculos que podían surgirle, se visualizaba a él mismo afrontando esos obstáculos y saliendo adelante, se visualizaba todo. Además de su entrenamiento, cambió su mente subconsciente y eso lo llevó a tener todos los logros que tuvo en su vida. Si te gustó el video te voy a pedir que te suscribas, que me dejes un like y un comentario y te voy a dejar acá en pantalla otro video más con técnicas de la ley de atracción para que puedas ponerla en práctica, reprogramar tu mente subconsciente y así empezar a tener muchos más logros. ¡Gracias!